No puedo dejar las cosas sin terminar. Aquí comenzó nuestra historia de amor. Héctor. Se despertó la bella durmiente. Aquí comenzó su peor pesadilla. ¿Fuiste yo? Sí. Fui yo. Ahora ya lo sabes. Mi amor. Y podría ser el final de su vida. No te puedes perder el último capítulo. Por favor, suéltame, por favor. ¡Fuéltame! En la piel de Alicia. Hoy, inmediatamente después del estreno de Chapa tu combi por América.